Saludos Muy bien, vamos a comenzar chicos Abrimos un poquito nuestro compás Manos a la cintura Cabeza arriba y abajo Barbilla a los hombros Orejas a los hombros Círculos al frente con las manos Círculos hacia atrás Jalamos al frente y atrás De abajo hacia arriba Hasta arriba los codos De abajo hacia arriba Cadera de lado a lado ¿Qué pasa ahí? Talones atrás Talones al frente Rodillas arriba Muy bien, con cuidado Abriendo puras piernas A la velocidad Sí Puras piernas Abriendo y cerrando Manitas en guardia Eso Al frente y atrás Cruzando manos y piernas Corriendo en su lugar Levantando rodillas A velocidad Eso Levantando rodillas Tirando golpes Golpes arriba Golpes arriba Golpes arriba En mi lugar Agarrando piedritas Sí Corriendo en su lugar Sí 10 sentadillas 10 lagartijas 10 lagartijas 10 abdominales Sí 10 lagartijas muy bien, nos ponemos guantes por favor, 20 segunditos para ponerse guantes, traen todos bucal, derecha tras guardia, brincando en su lugar, golpe de enfrente, golpe de atrás, patada de frente, comenzamos con eso sencillo, ¿listos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, en casa podemos poner pausa y hacemos lo mismo del otro lado, continuamos, golpe de enfrente, golpe de atrás, patada de empeine con izquierda, patada de empeine con derecha, 2, 1, izquierda y luego derecha, eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, seguimos, golpe de enfrente, golpe de atrás, gancho izquierdo, gancho derecho, patada de frente y patada de vuelta, todo con la misma pierna, la derecha, hacemos el ejemplo, golpe de enfrente, golpe de atrás, gancho izquierdo, gancho derecho, frente, vuelta, frente, regreso, vuelta, con la misma pierna, 2, eso, muy bien, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, seguimos, golpe de enfrente, golpe de atrás, upper izquierdo, upper derecho, retrocedo un poco y arranco con frente saltando y termino con empeine con izquierda, ponemos nuestro ejemplo, ponemos nuestro ejemplo, Victor, más o menos, un poquito golpe de enfrente, golpe de atrás, upper izquierdo, upper derecho, me hago hacia atrás, saltando, como saltando, no, quien me ayuda, frente saltando, upper, upper, 1, empeine con izquierda, pura izquierda, hace rato hice pura derecha, ahora hago pura izquierda, sale, vámonos, 1, 1, eso, eso, y remato, arriba de la patada, arriba de la patada, vamos, 2, eso, 3, 4, 1, eso, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, eso, 10, excelente, igual en casa, lo repito igual pero con la otra guardia, seguimos, siguiente combinación, podemos poner paso ahí para los que están en casa, los demás continuamos, derecha tras guardia, voy a comenzar con gancho izquierdo, gancho derecho, patada de empeine izquierda, patada de empeine derecha, cae atrás la pierna, vuelta, empeine, ok? lo hacemos despacio, gancho izquierdo, gancho derecho, patada de empeine izquierda, patada de empeine derecha, vuelta, y empeine con la de enfrente, exactamente, sale, es una continuación, dudas, seguros, sonrían, 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 si tú quieres, pero como vas a hacer una continuación, cuando tú saltas caes, yo te recomiendo que en ese caso la hagas aquí mismo y ahí mismo saques la otra, para que se vea así continuo, si tú brincas caes y ya se pierde un poquito, yo te recomiendo que lo hagas sin saltar, que hagas con la inercia de la primer vuelta, para que la de empeine sea la que remate, sale, listos, vámonos, uno, gancho izquierdo, gancho derecho, empeine izquierda, empeine derecha, vuelta izquierda, eso, ah, muy bien, dos, empeine izquierda, empeine izquierda, empeine derecho, vuelta, empeine, eso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, tiempo, en este espacio que van a ponerse equipo completo, careta, bucal, concha, todo, por favor, estén en casa, trabajen unos cinco minutitos de sombra, los demás, nos ponemos equipo completo, por favor, ustedes tienen un minuto, vámonos, los primeros tres que tengan equipo completo, hacen un drill de sombra, señor Albarrán, señor Albarrán, vamos a hacer un poquito de combate, ¿está bien? ¿pueden? 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 igual con mucho cuidado, con ustedes solo van a hacer pelear contigo, ¿ok? pues el señor Albarrán, solamente va a ver pelear contigo, con mucho cuidado, pasen chicos, un minuto, tengo mi equipo completo y empiezo a hacer mi drill de sombra, 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 ya empiezo a hacer sombra, sí, ahí en mi lugar, sigo calentando, no me enfrío, para los que estén en casa y quizás no puedan hacer combate, es importante que esta parte del entrenamiento, completita, mientras ellos hacen combate, mientras ustedes los están viendo en pantalla, ustedes estén haciendo sombra, van a hacer más o menos unos diez minutos de sombra, así que para terminar el entrenamiento va a ser perfecto, una pareja, con mucho cuidado por favor, vamos saliendo de esta lesión con mucho cuidado, no quiero que se lastimen, ¿listos? empezamos, vaya continua, ¡sí! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.